Música 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 Oye mi rumba que vuela, yo me tiro pa' el sol Música Oye mi rumba que vuela, yo me tiro pa' el sol Una rumba, una guanaca, no tiene rumba a la ciudad Oye mi rumba que vuela, yo me tiro pa' el sol Los rumbinos me vinieran, yo te diré que está Oye mi rumba que vuela, yo me tiro pa' el sol Unos dragones por dientes, para eso me voy a rumba que vuela, yo me tiro pa' el sol Unos dragones por dientes, para eso me voy a rumba que vuela, yo me tiro pa' el sol Una rumba que vuela, yo me tiro pa' el sol Oye mi rumba que vuela, yo me tiro pa' el sol Y ya está. 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 Y ya está.